Con globos de colores, una pancarta de felicitación y gorros de cartón, el Papa aparece feliz en la Casa Blanca rodeado por el presidente Bush. El expresidente Bill Clinton y los aspirantes demócratas a la presidencia del país, Barack Obama y Hillary Clinton, que se reunieron para celebrar los 81 años del Papa Benedicto XVI, que el próximo 16 de abril los cumplirá. Las imágenes de cera del Museo Madame Tussauds de Washington estuvieron acompañadas por un centenar de niños que le cantaron el Happy Birthday y al Pontífice. Estos niños también pudieron disfrutar de un pedazo de bizcocho de dos metros de altura.